ahora vamos a hacer la cola que la hacemos en dos minutos tengo la cola del burrito y es bien sencilla de hacer nos vamos a tejer unos puntos para la parte de arriba de la cola y el penacho ya es como un fleco entonces vamos a ver cómo se teje vamos a empezar a tejer la parte de arriba de la cola con el gris claro y con el crochet también de dos milímetros antes de empezar a tejer dejamos más o menos unos 10 centímetros o 15 porque esta hebra nos va a servir para coser luego la cola donde empezamos la cola haciendo un nudo deslizado igual al que hemos hecho cuando tejimos el cuerpo y tenemos que montar seis cadenas entonces tejemos 1 2 3 4 5 y 6 ya tengo mis seis cadenas de inicio y la hilera 1 que es la única hilera vamos a hacer puntos deslizados regresando entonces el primer punto deslizado lo reemplazo con una cadena entonces me voy al siguiente punto y ahí voy a hacer un punto deslizado pero siempre yo prefiero hacerlo en el lado de atrás de la cadena si ustedes lo hacen en el centro de la cadena no importa no igual igual van a tener el mismo resultado entonces así siguen tejiendo ya tenemos dos puntos deslizados vamos con el tercero el cuarto el quinto ahí está y el último listo entonces ven eso es todo lo que vamos a hacer para la parte de arriba de la colita y esta hebra la voy a enganchar con una cadena al aire y jalo y acá dejen más o menos unos 5 centímetros 6 porque vamos a perder esa hebra entonces ahí corta y retiran la hebra con que estaban tejiendo y ajustan entonces ahora lo que voy a hacer es enhebrar una aguja y perder esta hebra corta ya enhebre la aguja ven y paso la paso por dentro de los puntos deslizados que acabo de hacer por unos tres más o menos y jalo de esa manera ya queda perdida la hebra y ya puedo cortarla al ras entonces así hemos hecho la parte de arriba de la colita para hacer la parte de abajo de la colita el penacho he cortado tres hebras de este gris oscuro más o menos de unos 15 centímetros es bastante largo nos va a sobrar pero así es más fácil hacer el fleco en la punta entonces tengo la la colita que habíamos tejido y el crochet entonces voy a pasar la punta del crochet por el borde de la colita ven voy a jalar un poco para que se estire un poco ese borde entonces voy a tomar las tres hebras y las voy a doblar por la mitad de modo que se forma un arco acá arriba y este arco de las tres hebras lo tomo con el crochet también y lo voy a pasar por dentro de la punta de la cola entonces con el crochet jalan y pasan las tres hebras ven entonces con paciencia van pasando y ahí está entonces jalan un poquito y ya pueden soltar el crochet entonces con la mano van a pasar las tres hebras por dentro de este aro que se ha formado cuando pasaron las tres las tres mitades donde habían doblado entonces pasan todas las hebras y jalan juntas para que se forme un nudito y ajusta entonces acá lo único que tienen que hacer es cortar el penacho al tamaño que ustedes quieran más o menos es un centímetro un centímetro y medio no ustedes pueden dejarlo más largo si desean entonces cortan y retiran ya lo que no van a usar y así ya queda lista la colita para ponerse el alburro ya tejimos la cola como dijo mi mamá rapidísimo y lo único que nos falta tejer es esta mantita que lleva el burro en su lomo o alforja que la pueden hacer de cualquier color nosotros hemos usado los mismos colores que usamos para tejer a la virgen maría a jose y al niño acá tengo la alforja o la manta del burrito y es sólo un rectángulo tejido en medios puntos monté 8 cadenas y tejí 5 hileras cambiando de color en cada una de las hileras luego tiene 12 hileras de un solo color en este caso verde y terminé con 5 hileras también del mismo color haciendo los mismos cambios que hice al inicio ahí ya perdí el hilo y le puse estos flecos pequeñitos que como ven son de una hebra en cada una de las cadenas es decir que hay 8 flecos a cada lado ahora vamos a hacer los acabados que es coser las piezas, hacerle la carita y ponerle la crin les voy a hacer un resumen de los acabados lo primero que vamos a hacer es armar la cabeza es decir cosemos las orejas luego le cosemos los ojos dándole una expresión eso lo hacemos hundiendo un poquito los ojos y finalmente le hacemos las dos puntadas que marcan el hocico eso es todo con la cabeza una vez que la tengamos lista la cosemos al cuerpo una costura sencilla con unas puntadas y luego ya cosemos la cola y la alforja o la manta y finalmente lo que vamos a hacer es ponerle la crin al burrito son simplemente estas hebras que se ponen como flecos entonces esto es lo que nos falta para terminar ya de armar al burrito antes de coser las orejas del burrito a la cabeza vamos a darle forma he enhebrado una aguja en la lana que me quedó a la hora que empecé a tejer la oreja entonces la voy a cerrar doblándola en dos y vamos a doblarla juntando la punta de esta manera tiene ya forma de oreja de burrito entonces lo que voy a hacer es dar unas puntadas en las primeras tres o cuatro hileras juntando ambos bordes entonces toman de un lado un poquito de un lado y se van hacia el otro y jala entonces así vamos cerrando la base de la oreja entonces regreso tomo la segunda hilera con la segunda hilera del otro lado y hago la puntada entonces ya llevo dos vamos a hacer una más de un borde hacia el otro y jalo entonces así he unido tres hileras si ustedes quieren pueden unir una más yo la voy a dejar en tres entonces lo que voy a hacer ahora es regresar hacia la punta de la oreja para poder coserla a la cabeza entonces empujan y jalan esta aguja es un poco gruesa por eso cuesta un poquito pero si tienen una aguja más delgada les va a ser más fácil entonces ya regresé a la punta y estoy lista ya para coser esta oreja a la cabeza del burrito entonces hagan lo mismo con la otra oreja ya tengo las dos orejas cerradas entonces vamos a coserlas a la cabeza entonces lo que voy a hacer primero es fijarme donde están las tres cadenitas con que empezó mi mamá el hocico ven están acá y tienen que quedar rectas entonces acá va a quedar el hocico y arriba vamos a coser ambas orejas para coser las orejas ustedes ubican donde quieren que vayan las orejas ven más o menos ahí entonces sostienen y empiezan a darle las puntadas ven más o menos ahí pueden asegurar con unos alfileres para que no se muevan a la hora que cosen entonces ahí vamos a darle unas puntadas tomando un poco de la oreja una puntadita de la oreja y una puntada de la cabeza entonces así van cosiendo todo alrededor para que quede esta primera oreja ya cosí la primera oreja del burrito entonces vamos a enhebrar la hebra de la otra oreja y la vamos a coser al otro lado ven exactamente igual como hicieron con la primera ya cosí las dos orejas ven quedan así bien paraditas como las orejas del burro ustedes las pueden coser más abajo más arriba o más atrás como deseen vamos a coser los ojos del burrito acá tengo las dos cuentas negras bien pequeñitas y he enhebrado en una aguja bien delgada para que pase por las cuentas hilo de color negro y he avanzado haciendo unas puntadas de un lado a otro en la cabeza del burro ven hice un nudo pasé hacia el otro lado donde quiero que vayan los ojitos regresé y volví a pasar y hundí un poquito ven para darle expresión al burro y también para que los ojos no queden tan saltones entonces una vez que han hecho unas dos pasadas ya queda hundido la forma de los ojos entonces vamos a poner una de las cuentas entonces enhebra por la aguja ya pasé por la cuenta entonces jalo y ubico la primera cuenta en este lado ven entonces vuelvo a pasar con la aguja que es larga pinchando en el mismo sitio y me voy hacia el otro lado ven me sirve de guía el nudito que tenía ahí y jalo entonces ya no necesito ajustar más porque ya había hecho el extendidura para el ojo ven entonces así queda un ojito y en el otro lado también lo que voy a hacer es pasar la cuenta por la aguja una vez que la pasan jalan y la colocan al otro lado ven entonces va a tapar el nudito entonces así quedaron los dos ojitos y lo que voy a hacer ahora es asegurar entonces vuelvo a pinchar en el mismo sitio donde salí y me voy hacia el otro ojito ven tengo que salir bien al costado del otro ojo y jalo la aguja listo entonces ahora para asegurar voy a pasar por dentro de esta cuenta o ojo paso y vuelvo al otro lado y así unas dos veces y ya luego anudo y corto para que queden listos los ojos ya terminé de coser los ojos ven ya perdí la hebra y corté entonces quedaron los ojos entonces ahora he enhebrado un pedazo de lana bebé rosada para formar el hocico entonces le hice un nudo a la lana y la he pasado justo al borde del primer punto ven ahí se ve acá están las tres cadenitas entonces encima de la primera he pasado el lino simplemente voy a pasar hacia abajo y me voy de frente hacia el otro extremo donde terminaban las tres cadenitas ven ahí y jalo ven entonces va a quedar una puntada a ese lado ahí la ven y voy a hacer una puntada a este lado ven entonces hago una puntada y voy a retirarlo por atrás vamos a retirarlo por la parte de abajo de la cabeza y listo ven entonces así queda ya listo el hocico entonces voy a hacer acá un nudito que no se note y voy a perder esta hebra rosada lo que vamos a hacer ahora es coser la cabeza al cuerpo entonces lo primero que tienen que hacer es ver como quieren poner la cabeza yo lo voy a poner de costado como que el burrito está mirando o volteado hacia adelante si quieren ustedes lo ponen de frente o mirando para abajo o para arriba eso ya es a gusto entonces yo lo voy a coser así como mirando al costado también tienen que ver que las patitas de atrás las que tienen la curva queden hacia atrás y las patitas de adelante recuerden que son más rectas para coser el cuerpo enhebré una lana gris y la anudé acá ven como no teníamos acá hilo he puesto una nueva hebra entonces solamente ubican como les dije donde quieren que vaya la cabeza y empiezan a dar unas puntadas ven entonces acá tengo yo la voy a poner así de costado entonces voy a empezar y engancho con una puntada ven entonces ahí vamos a jalar y voy a seguir dando la vuelta no voy a tomar una puntada de la cabeza una puntada del cuerpo y más o menos hacen un círculo de unos dos centímetros en la cabeza para coserlo al cuerpo ya cosí la cabeza ven y quedo mirando hacia un costado entonces ahora lo que voy a hacer es coser la cola ya enhebré la aguja en la hebra que me quedó entonces ustedes ubican la cola en la parte de atrás del cuerpo y le dan unas puntadas ven unas dos puntadas y ya queda la cola bien enganchada en la parte de atrás yo cosí la cola del burrito y me quedó atrás si ustedes quieren hacer la cola más larga en vez de seis cadenas ponganle ocho o nueve eso depende de ustedes a nosotros nos gustó así la cola cortita entonces lo que voy a ponerle ahora al burrito es la manta ven la manta va en el lomo y ustedes la ubican que caiga hacia los dos lados justo debajo de la cabeza y le dan unas puntadas denle unas puntadas del color con el que haya tejido la parte central para que tenga movimiento ya cosí la manta o la alforja del burrito ven solo en la parte verde la parte central la parte de los costados queda suelto para que tenga movimiento entonces ya he cortado algunas hebras para hacer la crin del burrito le vamos a poner un penacho acá arriba y en la parte de atrás de la cabeza ya en el cuerpo no lo voy a poner porque ya la hemos tapado con la manta entonces corten un poco largo para que le sea más fácil y después vamos a cortar los pelitos al tamaño que deseamos para pasar los pelitos a modo de crin o el penacho vamos a tomar uno ven he pasado el crochet en uno de los tres puntos centrales entre las orejas entonces doblo la lana en dos y la coloco como fleco ven paso por la cadena jalo y paso las dos hebras que doblé por dentro de esa cadena que jale ven así y luego ya lo jalan para que quede ajustado ven entonces déjenlo largo porque al final cuando tengamos ya todos los pelitos vamos a ir cortándolo al tamaño que desean entonces voy a poner tres acá adelante y luego voy a poner de cuatro en cuatro de cinco hasta que llegue a la parte de atrás de la cabeza ya puse tres en el centro ven entonces ahora ustedes siguen poniendo si quieren tres cuatro o cinco en todas las hileras para que quede bien bien marcado el lacrín del burrito como les digo hasta la parte de atrás de la cabeza ya coloqué todas las hebras en la parte de atrás de la cabeza del burrito y lo único que falta es cortarlo entonces pueden cortar a todo alrededor dejando más o menos un centímetro de largo todos los pelitos ya le recorté toda la crin ven entonces así queda listo ya tejido nuestro burrito y bueno así quedó listo el burrito que se suma a nuestro nacimiento y recuerden que todas las demás piezas ya están en nuestro canal de youtube van a encontrar un video para la virgen con el niño Jesús otro para San José y otro para las ovejitas entonces ahora ya está el burrito acompañándose en la descripción del video le vamos a dejar el enlace para todos los demás videos bueno ahora sí espero que lo tejan y también no se olviden de suscribirse y en las redes sociales nos encuentran como arroba tejiendo peru ya nos vemos gracias chao chao chau 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 Gracias por ver el video